Para garantizar que los niños, niñas y adolescentes, así como los adultos mayores, vivan en un ambiente idóneo para su desarrollo integral, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas realizó revisiones al interior de casas cunas, asilos de ancianos y albergues estudiantiles, en donde en estos últimos se detectaron fallas en la infraestructura. En el materia de albergues estudiantiles de la CEDUSAC, que están ubicados en Mazapil, Melchorocampo, Valparaíso, Pinos, En el caso concreto, estaremos nosotros reuniéndonos esta semana con la doctora Gema Mercado, a efecto de corregir la infraestructura, que es en donde encontramos algunas cuestiones que tienen que ser modificadas. Y, por supuesto, que se le dé mucho impulso a este tipo de albergues, porque esos niños provienen de comunidades muy, muy lejanas. La única oportunidad que tienen de ir a la escuela es precisamente a través de estos albergues, en donde ellos ahí duermen, ahí comen, ahí estudian, y una vez que llega el fin de semana, pues se dirigen a sus comunidades de origen. Y, particularmente, en los albergues de la Universidad Autónoma de Zacatecas, también encontramos algunas cuestiones en materia de infraestructura, que hemos comentado con el propio personal de la Universidad Autónoma de Zacatecas, la urgencia de atenderlas, para que, evidentemente, los estudiantes que viven ahí, pues puedan mejor aprovechar su derecho a la educación, a través de contar con condiciones adecuadas de infraestructura y de mobiliario. Y esperemos, en los próximos días, también tener la reunión con las autoridades de rectoría, para que, a partir de que mostremos cada una de las observaciones que tenemos, se vayan cumplimentando en los primeros meses del año. Bueno, sobre todo, el que se puedan hacer modificaciones estructurales, es decir, hay pisos, techos, paredes, que deben de ser modificadas en estos espacios. La Ombudsperson de Zacatecas, específico que las revisiones fueron realizadas a 20 instituciones privadas y públicas, por lo que exhortó a los presidentes municipales del Estado, para que coadyuven en acciones y mejorar dichos espacios. Recordemos que aquí en Zacatecas está la Casa Cuna, Placio Domingo, la Casa Hogar para los Jóvenes, y también revisamos otra Casa para Niños, que está ubicada en la ciudad de Zacatecas, en el municipio de Zacatecas, y lo que también revisamos fueron los asilos de ancianos o las casas de personas adultas mayores. Fueron 20 en el Estado, algunas son públicas, pero la gran mayoría son privadas, es decir, son de asociaciones civiles, son de patronatos. Encontramos algunas deficiencias en materia de infraestructura, pero sí observamos que hay una gran solidaridad de parte del pueblo zacatecano, porque regularmente funcionan a través de donaciones, en el caso de Sombrerete, en el caso de Juchipila, y de los demás municipios de Fresnillo, hemos encontrado que de verdad trabajan con un gran esfuerzo, y nosotros estamos reuniéndonos con cada uno de los directores a efecto de verificar cómo se pueden ir cumplimentando, y ahí pediríamos nosotros el apoyo y la solidaridad de los presidentes y las presidentas municipales de estos municipios, para que apoyen, porque cumplen una función muy importante, el de atender a las personas adultas mayores. Con imágenes de Alberto Hernández, para Canal 15, Alejandra Márquez.